Grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios, grande, tu fidelidad incomparable es. Amén, tu fidelidad incomparable es. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Porque grande es, nadie como tu bendito Dios. Porque grande es tu fidelidad. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Amén, tu fidelidad incomparable es, nadie como tu bendito Dios. Muchas gracias Cristo, levantemos nuestras manos de señal de actitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Amado el Señor de este año, gracias Señor, muchas gracias, muchas gracias Señor por todo, gracias Señor por su permisión, gracias Señor por sus peticiones. Oh, levantemos nuestras manos de señal de actitud. Oh, gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Oh, levantemos nuestras manos de señal de actitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Vamos a darle gracias a Dios.